Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz Te queremos mucho, gracias Te queremos mucho, gracias Te queremos mucho, gracias Fue su gran periodista Muchas gracias Llamo a una cosa Vos no nos felíes Por supuesto que no No esperábamos que él se emocionara Porque nos emociona a nosotros, claramente Es alguien a quien queremos mucho, Horacio No te vamos a hacer hablar así, Horacio, tranquilo Porque hay gente que sí te quiere hablar Que te conoce mucho, de una mesa que vos frecuentás Vamos a decirle a Coco Querido Horacio Está emocionado, Horacio Querido Horacio 50 años llevas, sos un fenómeno Sol cumplir la boda de oro Del fútbol, del deporte Y del voceo y de todo Y de la vida Y de la barra de la raya Todos te queremos Todos te saludamos Todos te estamos esperando Y te queremos dar la sorpresa De que puedas disfrutar de este gran momento Que pasa con vos, tu familia Y todo el pueblo argentino que te quiere Horacio, querido Me alegra mucho El momento que estás viviendo Y un abrazo grande Por estos 50 años De periodismo Que realmente Sos un fenómeno Y estoy muy emocionado De verte tan feliz Salud 50 años No se cumplen todos los días, Pucho Te queremos mucho Bueno, Horacito Hacete cargo vos, Horacio Bueno, esto superó toda mi pretensión Esto es una locura Este Y verdaderamente No sé qué trajo a decir Estoy agradecido De tener los amigos que tengo Aunque Mostaza me echó del vestuario La primera vez que lo vi Y ya empiezan los reproches ¿Por qué te echó del vestuario? Me echó del vestuario porque le habían puesto 5 Y él creyó que había puesto un juego para 7 u 8 Los mataba con los puntajes Y yo no era responsable Y bueno, de Coco aprendí que los hombres no se enamoran después de los 50 años El que me lo explicó bien ¿Y a los cuantos empezaste en el periodismo, Horacio? Era una pregunta que era inevitable Tenía 14 A los 14 empezó A los 14 empezó A los 9, Horacio A los 9 A los 9 empezaste Es verdad 59 tiene Y me lleva 8 días a mí ¡No!